A veces me pongo en la piel de las personas que tienen que tomar decisiones por nosotros y digo, joder, qué difícil lo tienen a veces, ¿no? La verdad, ¿no? Y sobre todo porque a veces les vemos tomar decisiones que ellos mismos han dicho, no, yo nunca jamás haré esto, no sé qué, tal, ¿no? Pero a todos nos ha pasado esto, ¿verdad? No, no dirigir un país, me refiero a decir que nunca vas a hacer algo y luego de repente, una tarde, una noche, te encuentras que anda, la he liado. Bueno, pues el siguiente poema se llama Nunca jamás. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. Ni por asomo. Faltaría más jamás. Faltaría más jamás. Faltaría más jamás. 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 Jamás de los jamases. Esto lo decía mi madre. Jamás. Y he querido ponerla en el poema. Jamás de los jamases. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca. Casi, nunca, casi, nunca. Casi, nunca. Prácticamente nunca. No, no, no me gustaría, no, 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 no me gustaría, no. No, no, no me gustaría, no, 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 no. No, preferiría no hacerlo. Esto es de Barleby. No tengo ninguna intención. Ya veremos, eso, ya veremos. Eso, eso, ya veremos, eso, eso, ya veremos. Pues eso, pues eso. No estaba yo pensando en eso. No, pues eso. En ocasiones. En contadas ocasiones. En muy pocas ocasiones me lo planteo. No siempre, pero a veces. A veces lo pienso. Quizás sea lo más adecuado. A lo mejor, bueno, mira, me lo pensaré. Bueno, lo pensamos. Piénsalo. A veces lo pienso. Piénsalo. A veces lo pienso. Quizás sea lo más adecuado. A veces lo pienso. Es posible. Es posible. Es probable. Muy probable. Seguramente. Muy probable. Seguramente. Casi seguro. Casi, sí, seguro. Siempre. Casi siempre. Siempre, casi siempre. Seguro, seguro. Sí, siempre, casi siempre. Siempre, casi siempre. Nunca jamás. A mí no está pasando, ¿verdad? Ya lo estoy diciendo. Nunca. A mí nunca. No. No. No te pases.